Temporada muy larga, muchos partidos, momentos difíciles, buenos y la última partida ha visto un buen equipo, una buena vista dentro del campo también y nada, positivo. Ha pensado a la próxima temporada, pero ha visto un buen equipo en los últimos partidos. Queda mucho trabajo en este equipo, pero tenemos buenos jugadores, buen equipo y bueno, yo creo que la próxima temporada con la afición en las gradas, se ayuda mucho en el equipo. Es como jugar con 12 jugadores, claro, se ayuda mucho y especialmente cuando me está lleno de gente, se ayuda mucho. Estoy contento, son mis tres años aquí y claro, he jugado muchos partidos y también con la selección también y estoy contento. Ahora viene la Copa y más partidos todavía, jugamos los tres partidos en Dinamarca, va a ser una buena Copa para Dinamarca, seguro. Jugamos contra Rusia, de Cherisev, va a ser una experiencia buena y nada, va a ser una experiencia enorme para todos los jugadores que van a jugar a la Copa. Partido por partido, pero tenemos muy buena selección, muy buenos jugadores y yo creo que podemos hacer algo especial en esta Copa. Después es una temporada larga con muchos partidos, pero estoy bien, lo más importante es que la cabeza está bien y el cuerpo está bien también. Es un favorista enorme para el equipo, es muy buen amigo mío también y España siempre tiene un buen equipo y puede hacer algo bueno en esta Copa también. Yo creo que Bélgica puede hacer un buen torneo también. Está en nuestro grupo, jugamos dos veces contra ellos este año también, tienen muy buena selección y muy buenos jugadores, pero va a ser un sorpresa seguro también.